Vuelvo a despertar, hoy vomitado sin parar Siempre mora cruel, mi cuerpo reposa en el rinén ¿Qué es lo que te pasa? No lo darán Son esas palabras que te hacen acá Luego de ese escojo y vaya depresión Y un grito de sabor No, no, caminar me llevo las piernas un día más No soy lo que fui, siento que me alejo más de mí Sigo las mis amas, hasta desmarar Esa locura que no les dirá Porque piensa es una sensación La palabra no quiero disfrutar ¿Quién podrá dominar? ¿A quién coño le importa? ¿A quién coño le importa? ¿A quién coño le importa? Si me muero junto ahora Solo soy Tú lo vas con su pesar Y cacao Bandapes, a montar Y todo lo que at naturally cansa Esto sienta bien Seguramente mañana a vac autres Supongo empressada Es una locura Y no mis minas Todo lo que piensa Es una mala La canción, la llanquia, no puse la canción El tiempo grande del tiempo Aspa, que el pañuelo importa O que el pañuelo importa Venga, que el pañuelo importa Que el pañuelo importa Reglaje el pañuelo Lo que el pañuelo importa Lo que el pañuelo toca ¡Gracias! ¡Gracias!